Soy Mijain Neutron y en esta ocasión como ya saben les gusta esta versión que hacemos las de las camineras vamos a utilizar Fernet para esta caminera le vamos a poner de 4 a 5 onzas en cada vaso, ya le pusimos bastante hielo y le vamos a rellenar hasta arriba con refresco de cola no usen del chafa porque luego le ponen una chafita entonces le ponemos, este Fernet la neta no me patrocinan, ojalá si me quieran patrocinar pero ahí está le vamos a poner un chorrito más y le vamos a rellenar con coca por favor camarógrafo este ya, puta madre no me la destapaste güey espérate, no hay que ser sucios, toda la basura entonces vamos a rellenar hasta arriba mira, y esta madre lo que hace güey es que te genere una espuma mamalona y va a ser como un agua de las michoacanas, guiño guiño y no sé por qué les gusta esta versión pero vamos a prepararla, ahí está, hasta arriba de pura coquita señor camarógrafo agárremela vamos a taparle ay wey espérame ahí está, la tapamos perfecto le ponemos su popotito para que sea el camuflaje y su respectiva servilletita que es la que nos va a ayudar a camuflajearlo como si fuera una agüita fresca camarógrafo y chupamela ahora